Mi lugar favorito era a tu lado, mis sueños más grandes se dan contigo Pero yo solo era una opción para ti Otra vez, con puro sentimiento, tu flaquita consentida, tú sí sabes quién soy yo Me hubieras dicho que todo era una mentira, así no me hubiera ilusionado Otra vez llorando está mi corazón, otra vez me he apagado con traición Otra vez llorando está mi corazón, otra vez me he apagado con traición Que te costaba decirme las verdades y no fingir un amor que no existió Que te costaba decirme no te amo y no engañar a este pobre corazón Yo también tuve la oportunidad, pero yo sí pensé en ti Si lloré pero no fue por cobarde, yo lloré porque te amé de corazón Si lloré pero no fue por cobarde, yo lloré porque te amé de corazón Y tu maldito hombre sin sentimientos, andabas diciendo que soy una amiga más Oigan amigos sirvanme una cerveza y quiero olvidarme de esta triste decepción Ahora sí, angelito yukilema Que la música suene más, más fuerte que los problemas Y para ti, Michael Rondán, en Norteamérica Oye tú, no digas que no te amé Porque te comprendí, hasta cuando más me lastimaste Y en Boston, Massachusetts, Angelito Rondán Las palabras suelen, pero los hechos matan ¿Sí o no? Si mañana tú me ves con otro amor No te pongas a llorar mi corazón Si mañana tú me ves con otro amor No me vengas a decir que no te amé Recuerda que en la vida todo se paga Amor con amor y traición con traición también Solo te queda recordarme bonito Acéptalo tú ya perdiste y a tu lado Lo que tú me hiciste a escondidas Yo te lo hice Pero en tu cara, maldito A partir de hoy déjame tranquila A pesar de todo ya te olvide A partir de hoy déjame tranquila A pesar de todo ya te olvide Tú sin directas, tu vida no me importa Tú te marchaste, te alejaste de mi amor Pensando, creyendo que yo iba a buscarte Te equivocaste, no acepto de evolución Claro que no me olvidas Porque lo bueno y bonito No tiene reemplazo Penas de amor las borraré Cantando y bailando te olvidaré Porque de amor no moriré Cantando y bailando te olvidaré Penas de amor las borraré Cantando y bailando te olvidaré Porque de amor no moriré Cantando y bailando te olvidaré El recuerdo a mí no me mata Pero tu vida Minuto a minuto se acabará ¡Grabatelo!